Métodos estáticos dentro de un relé en ginecos semos más Cuando un miembro de una clase declara como estático significa que sin importar la cantidad de instancias que hagamos de dicha clase solamente existirá una copia del miembro estático que será compartido entre todos los objetos Los métodos estáticos pueden ser llamados sin haber quedado una instancia al objeto o sea, vos podés llamar al método este sin hacer referencia por ejemplo a la instancia de la clase o tener un puntero a un objeto o sea, es como que no lo necesitas porque se crea en una parte de la memoria que no tiene nada que ver con el objeto mismo entonces, en un relé en gine con C++ y Visual Studio acá tengo dos ejemplos pero voy a crear uno rápido lo declaro en un ámbito público para que pueda ser accedido desde cualquier lado en mi caso lo estoy creando desde un Game Mode pero podrás usarlo desde una clase vacía o desde algo más global como un Game Stance pero bueno declaro el macro u function para que esto pueda ser llamado desde desde un GroupPrim y también categoría Hola Mundo Mundo Estático y bueno, después creamos el método estático fijate que primero va la palabra esta estática static por ejemplo voy Hola Mundo de esta forma estaríamos creando el método de esta forma estaríamos creando el método como vemos acá tengo el método y si yo por ejemplo acá pongo voy a hacer un print en mi caso estoy usando un relé en gine 4.23 y para ser el Genshin hay que incluir esto en gine y por ejemplo si vengo a un pound tengo un input component voy a crear un input clic en un número clic en el infinito clic en eléndole y por ejemplo clic en el éxito clic en el siguiente clic en el método Bien, entonces, lo que voy a hacer acá, es, incluyo la clasher, fíjate que, tengo la clase incluida, y bueno, desde la clase, por ejemplo, acá en el BGAMPLAY, es así, y con los dos puntitos podes llamar al método que cree, se llama holamundo, y te va a hacer un holamundo, porque fíjate que acá tengo el print, ¿sí?, usando el método estático, o sea, no haces referencia al objeto, ¿sí?, está bueno porque no haces referencia al objeto, y evitas usar el puntero, aunque podría haber también un puntero colgado, pero no hace referencia a la clase, a la instancia de la clase, ¿no?, y bueno, acá también podría hacer lo mismo, en el input, bueno, voy a compilar esto, y cuando termine, muestro en Unreal, bueno, luego de compilar, también cree acá el input para el jump, y bueno, dice que este puntero herede de la clase hacemos más, entonces cuando doy play, puedo ver que funciona el método estático, sin hacer referencia a la clase, ahí haciendo jump, con la barra, también funciona, y otra cosa buena de esta, es que por ejemplo, podes venir a cualquier lado, de cualquier lado, por ejemplo, acá en el, este es el, el widget blooping, y desde acá podes hacer referencia al hola mundo, fíjate, ni siquiera tenés que hacer referencia a la clase, y está buenísimo porque no tenés los punteros, ¿sí?, no sé si habrá que verificarlo acá, pero bueno, está bueno, así que bueno, era más o menos para decir eso, era, o sea, podes llamar a los métodos estáticos desde los blueprints, porque es un, eh, es una infusion con un blueprints callable, es estático, o sea, no hace falta hacer referencia a la clase, sin necesitar hacer referencia a la instancia de la clase, pero no necesitas hacer referencia al puntero de la clase, ¿no?, al objeto instanciado, y bueno, y acá lo que hice fue en un input, fue ponerlo acá, y bueno, y en el back and play, ¿sí?, así que bueno, era para documentar este procedimiento, así que bueno, te dejo este vídeo acá, hasta la próxima.